Bueno, qué linda camisa que tiene Yang. Es joven, como usted, la camisa. Ah, la camisa es nueva, yo no soy nuevo, pero lo paré, estoy como nuevo. ¿Sí? ¿De coat? Bueno, mándale saludos a los amigos de coat. Muy bien, muy bien. Un saludo grande a los que... Saludos, besis, besis. Gracias, sí. Besis. De hecho, bueno, ¿qué va a ser?